Bienvenido. Saludo. ¿Cómo está usted? Gracias. Encantado. Igual milagros. Por Dios. Hola. 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 Señores. Gracias por recibirnos a nosotros aquí. Y realmente hemos dicho que vamos de cancha. Pero como ustedes aquí lo que estamos es a pedir buenos y agradables momentos. Así es. Buenos recuerdos. La verdad que el esfuerzo vale la pena. O sea, el sacrificio de lo que ha sido para ustedes esta carrera. Para nosotros ha sido de satisfacción y de disfrute, pero para ustedes también ya de un orgullo. Así que gracias por recibirnos a nosotros. Gracias a ustedes por venir aquí también. Señores, cuéntenos de esas historias que para nosotros son las partes que nos llaman y nos identifican para conocer esa gran labor que ustedes han desarrollado. ¿Cómo se fue logrando? ¿Cómo se ha ido logrando el conformar una generación que ya está superitando una con otra? Porque ya hay herederas. Milagros que fue de la primera generación. Estuvo ahí Priscila. Tienen grandes historias, grandes momentos. Y ahora con Gina, nada más vemos la Mambrú. Todos brincamos junto con ella. Cuéntenos esos inicios y cómo se fue conformando este gran equipo. Desde los 90 que Cristóbal decidió formar este proyecto nacional y a la cabeza con Joriver y Mayo Sibiria al traer al entrenador cubano, el primer entrenador internacional que comienza este proyecto para hacer esa zapata fuerte que ustedes ven ahora y que se llama la Reina del Caribe. ¿Y eso fue en qué año? Ya en los años 90. Ahí cuando Cristóbal, Joriver pide la ayuda de Cristóbal Marte para comenzar a hacer este proyecto y que el nombre de Dominicana comience a sonar en otras playas. Eso fue a raíz de que don Cristóbal estuvo como ministro en aquel entonces secretario de deportes. Sí, Cristóbal comenzó a darle ese apoyo a Joriver con los tenis, su uniforme y Cristóbal llegó un día aquí al Centro Olímpico para ver si esa ayuda está llegando. Cristóbal vio ese afán, ese empeño de Joriver y Beraya y dijo a esta persona hay que ayudar. Lo cautivó a ella. Así es. Qué bueno que lo haya involucrado, le haya tocado esa fibra. Yo digo que todos la tenemos con alguna u otra rama de la vida, pero ver hoy en sus manos estos éxitos y que ese esfuerzo ha sido para su satisfacción, nos imaginamos que también, por eso es tan celoso con todo de cada uno de ustedes. Bueno, Cristóbal es muy apasionado, es todo corazón y no solamente con temas efectivos, en lo personal siempre está muy involucrado con nosotras, siempre intenta ayudarnos, siempre intenta dar con el consejo, siempre intenta llevarnos por el camino correcto y eso ha sido el éxito de este proyecto, que no es simplemente trabajo, sino es mucho amor por parte de él. Mucha entrega. Mucha entrega. Y ustedes, esos sacrificios de juventud que han tenido que tener, desde alejarse de la familia hasta limitarse en los disfrutes. Claro que sí. Uno sacrifica bastante la vida personal. Uno trata de mantener una vida estable, ya está terminando los estudios para que en un futuro tú no digas, bueno, ok, yo soy universitaria, pero por lo menos te dedicaste a una profesión que es el olivor, porque hoy en día podemos vivir de él. Claro, sacrificamos muchas cosas. La familia es cuna, número uno, tu madre se pasa como que dice medio año sin verte y dice, wow, desde que mi niña comenzó el olivor, ya la cumplí. O sea, ya no tengo bebé, o sea, ya no tengo mi niña aquí, pero ella ve que uno se sacrifica mucho. Cuando ven ese resultado, dice, ok, ese es mi hija, lo tengo para ella, ya vamos a apoyarla y feliz de verme en la cancha. ¿A qué edad normalmente se están iniciando ustedes? No, todo depende, porque por ejemplo hemos tenido situaciones de las vejas que empezaron tarde, como el caso de Luis. Hace aquí un proyecto de 10 años, 8 años, 8 años. O sea, ya se ha ido, porque ya se ha ido creando también una parte diferente en el desarrollo de la vida. La pasión está regada en el país. Antes, bueno, teníamos que salir a buscar, Cristóbal, Giorgio, se leen a buscar las jugadoras. Por ahora no, ahora no llegan hasta 20 diarios, 20 jugadoras y tenemos más de 500 niñas en este centro olímpico. ¿500 a 73? ¿500 a 73? Exactamente. Oye, mañana puede ser que a 20. A mañana puede ser que a 20. Pero hoy hay actividad 73 con mucha ilusión y muchos deseos de superación. Hay muchas niñas que están continuamente mirando las unidades con nosotras, necesitando mucho trabajo para que les ayudemos a mejorar algunos aspectos. Y es como dice Miguel, también la pasión está regada por todos los santos de ellos. Pero también ustedes se sienten con un gran compromiso. Sí, la responsabilidad cada día va en aumento. Porque nos miran y dicen que yo quiero ser como tú. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú haces, con lo que tú dices, lo que tú intentas transmitirle, que llegue de la mejor manera. Porque cada día la responsabilidad pesa. Son más ejemplos. Sí. Y es uno de los ejemplos que Cristóbal quiere que siempre hagamos todas. Nosotros porque no debemos al público. El público no ha apoyado siempre. Esa medalla de 2003, el 50% fue el público. Entonces nosotros con eso devolvemos a nuestro pueblo lo que ellos han hecho también con nosotros. Oro para la República Dominicana. Jackson votó en juego. Mesa levanta. Funciona el bloqueo encima de Sánchez y Oro de la República Dominicana. Qué alegría, ¿eh? Yo creo que ese momento del 2003 ha sido algo de lo más impactante y que se sintió en la población un país como el nuestro. Que es un ejemplo con el béisbol. Todos somos fanáticos y vivimos en cada temporada esa afición y ese deseo del triunfo. Pero ahí como que fue, yo no sé si el ambiente político que existía, se conjugó con el mismo tema de los Juegos Panamericanos y fue algo que nos sobredimensionó y a ustedes les dio esa oportunidad de arroparnos a todos, involucrarnos. Bueno, ver al presidente de entonces, que era el ingeniero y político de magia, en la cancha. O sea, vino a ver el juego. Como que fue algo y el boom no apareció en ese momento. Sí, bueno, yo pienso que fue un antes del 2003 y un después. Y un después. Creo que ahí la gente realmente empezó a saber quiénes éramos y de qué éramos capaces. Ahí fue que el público empezó. Empezamos a llamar más la atención. La gente fue conversándose de, ay, ¿quién es un milagro? Ay, ¿quién es fulana? Ay, ¿quién es posible? ¿Quién es cosillo? Y de ahí nació el tener hambre de vernos. Y ahí fue que la gente se involucró más con nosotros. No, y la parte también de la rivalidad con Cuba. Siendo Cuba en ese momento el... La muralla, la potencia. El campeón olímpico. El seis veces campeón olímpico, seis veces campeón mundial. Que todas las dudas estaban de que si se podría lograr el triunfo. No, y que la gente venía como... No puedo ver que le me va a dar la canción. Porque el pabellón estaba lleno. Porque estaba lleno el pabellón. Yo vine a jugar contra las tricampeonas olímpicas y pude decirle, bueno, yo tenía en mi casa, que sea lo que yo quiera. Y nosotros tragaron mi canal de ese nuevo y dijeron, ¡DOMERICANA! ¡Dios mío! Y realmente eso fue lo que nos... La marca que nos empezó a identificar a nosotros por el norteamericano. Sí, porque Cuba también, por su sistema político que mantenía en ese entonces, trataba de destacarse con la parte deportiva, en sentido general. Que dondequiera que participaba, pues buscaba ser el máximo, el ganador. Y lo era. Y lo era en su conjunto. O sea, todo el mundo se reflejaba hacia allá. Ahora, en el caso nuestro, vencer a Cuba, quizás eso de la motivación del público, creo que fue la parte, como el jugador extra que ustedes tuvieron. No, y también el compromiso. Porque después que nosotros le ganamos ese partido a Cuba, ya la gente estaba esperando más de nosotros. Y nosotros estábamos con la obligación de dar más. O sea, ya no era simplemente ganar los panamericanos. Entonces que de ahí en adelante, nosotros teníamos la obligación de dar más y exigirnos más unas con otras. Y también ahí venía el problema. Porque cuando miraron me decían, Priscila, pero muévete. Y yo decía, por el pará, ¿y qué? O sea, ya entonces la exigencia también creció. Entre ustedes mismas. Sí, crecieron las ganas de mejorar y de seguir dando lo mejor por el país. Y se demostró porque clasificamos a los Olímpicos a los años siguientes. Me gustaría también destacar que no solamente nos enfocamos en Cuba, sino que teníamos otros rivales, como es una potencia Estados Unidos, como otra potencia también Brasil. Brasil, Canadá. Son tres equipos que siempre se han mantenido en los cinco mejores del mundo o entre las mejores medallas olímpicas, mundiales, o de otros eventos bien, que son muy importantes en el voleibol. Bueno, la verdad que... Y ese día, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan alguna...? Perfectamente. Nada más decirte algo que me pasó a mí. Nadie puede decir que yo no estaba nerviosa porque yo... No, todo el mundo estaba nervioso porque creo que es una parte de responsabilidad contra el país que te pedía a grito una medalla de oro. Saliendo ese día que ya regresamos, vinimos aquí al pabellón a pelear esa medalla de oro. Los nervios a flor de pierdo. Nos montamos en la guagua, todo el mundo nada más... ¡Es oro que queremos! ¡Es oro de que te levantaste! Entonces, en la calle había una señora con una sábana, que ella para mí que el hijo le pintó. ¡Es oro que queremos! Yo estaba hablando y dije, Dios mío, quiero que... ¡No hable! Sí, yo no hablaba, yo estaba así, y dije, Dios mío. Para sentirme un poquito mejor, llamo a mi mamá. ¡Mami! Y me dice, mami, ¡Es oro que quiero! Imagínate la presión. Me imagino a todas mis compañeras, todos nosotros así. Ese compromiso de ese pueblo a grito. Y te dote esa medalla. Porque entonces, un compromiso que Félix, horas antes, viera que no nos sumaría también de oro. Sí. Entonces, la última medalla que se jugaba era de nosotros. Sí. Y apareció uno con el tenis de Félix Sánchez. ¡Es oro también que queremos! Yo me lo imagino. De todas las cosas que pasaron ese día. Porque ese día, una bomba lacrimona, y no sé dónde salió, la tiraron en el pabellón y yo, ¡Ay, Dios mío! Creo que era el tumulto de gente, Priscila. Y al policía, como que le chocó y le cayó esto. Y Francia estaba tan tensa que decía, ¡Eh, hoy, que vamos a jugar! ¡Eh, hoy! Pero no todos decíamos así, porque yo le insulto, dije, juguemos otro día. Dice yo, Oliver, ¡El pueblo quiere lucha! Y Cosín y salió, ¡Que luche y ya vené! Fue algo que es una historia de nunca acabar. Es una historia que, mientras más nosotros hablamos de ella, más la disfrutamos, más no erizamos, más la sentimos, porque de verdad que el pueblo dominicano tuvo 100%. Y se hizo como que fue ayer. O sea, tú me hablas de eso, yo me emociono, y me se me hizo la piel como que yo vivía en ese momento. O sea, por eso te digo que es un ánimo. Al regreso, jugando contra Brasil, jugando contra Rusia, China, los mejores del mundo. El lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. LEMISOL, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar LEMISOL, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre LEMISOL, nuestro mejor aliado. LEMISOL, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Y quienes las sucedieron a ustedes, en el caso de Gina, ¿qué sintieron? ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Y si las motivó? ¿Si ese fue el punto de motivación para hoy entonces estar involucrada con el voleibol? Totalmente. Nosotras en ese tiempo teníamos una camiseta que nos ponían detrás adentro los filtres. O sea, que cualquier jovencita que estaba entrenando podía estar o trabajando para los Panamericanos o cerca de las jugadoras que nosotros veíamos y nos dijo ¡Ah, queremos estar ahí! Deseando estar en ese momento junto con ellas. Y nada, tuve la dicha de que pude pasar pelota en el 2003, en el torneo. ¿Pasar pelotas? Sí, pero me fui para Bolívar de Playa. Me fui con Bolívar de Playa para terminar temprano allá y entonces asistir al juego de sala temprano y así entonces pude tener esa experiencia de cerca y vivir todo ahí sudando muchísimo porque ese día estaba bien, bien abajotado de personas y oye la emoción ver a esas mujeres ahí jugando. O sea, que fue parte de la historia. ¡Claro! Claro que sí, yo tenía mi credencial de Juegos Panamericanos en el 2003 y eso fue chulísimo. Y de ahí para acá entonces todo lo que has vivido. Imagínate cayendo de atrás a ellas deseando estar ahí. Uno de mis sueños era jugar al lado de Milagros Cabral y en el 2012 pude tener la dicha de por lo menos antes de que se retirara poder jugar junto con ella y nada, nosotras siempre mirando al frente viendo el camino que ellas nos abrieron a nosotras las jóvenes para poder seguir y representarla también dignamente y a la República Dominicana. ¿Dónde les tocó jugar entonces? en Baja California un clasificatorio olímpico para ir a London. Y después en Londres en la Olimpiada. En la Olimpiada. Sí. ¿Qué posición se alcanzó ahí? Quinto, Quinto, Quinto. individual, boxeo, guindasia, natación, lucha, pero nunca como equipo. de Félix. La dicha la tenemos nosotros el equipo de la Selección Nacional de Bolívar. Mi exigencia que nosotros tenemos que acatar a pesar de algunos problemas que le pasan, porque como seres humanos que somos, cosas pasan en nuestra familia, en nuestro día a día y tenemos que a pesar de eso luchar y llegar a cumplir con nuestras metas. Sí, porque la gente mirará todos estos trofeos y se sentirá el orgullo, pero también hay que ver el sacrificio. Priscila habla de nuestro entrenamiento físico. No es un entrenamiento físico, es un súper entrenamiento físico, porque estamos en la Grande Liga, estamos con los mejores del mundo, estamos en el top ten del mundo, jugando contra Brasil, jugando contra Rusia, China, los mejores del mundo. Como Cristóbal dice, nuestro país en el top ten es un fresco. Totalmente, porque nosotros no tenemos los recursos que tenemos, no tenemos la cantidad de jugadoras que tienen ellos, no tenemos quizás en el gimnasio los mismos aparatos que ellos tienen, ni para recuperación. No, y la formación, la formación desde niña. Totalmente. Desde niña en el colegio, vamos a decir. Porque es muy fácil muchas veces cuando uno viene de un ambiente original con todas las condiciones a tener que hacer las cosas bajo el sacrificio luego que inclusive hasta de verlo como una oportunidad, porque para muchas ha sido una oportunidad de poder destacarse, de escollar y tener una vida ya garantizada, que realmente en nuestro país eso es difícil. No todo el mundo lo logra. ¿Qué formación personal han logrado ir haciendo cada una en los estudios? ¿Han seguido estudiando? ¿Hasta dónde? Porque la limitación del tiempo también sabemos que puede ser un inconveniente. Fue limitante un poco, pero como casi todos terminamos nuestro bachiller inmediatamente nos sentamos a la labor en la universidad. Yo estudio administración de empresa. Sí. Y yo también. Ah, no. Como yo estaba, como estoy jugando, todavía soy activa, he podido hacer unos cuantos cursos técnicos como nivel 1 y nivel 2 de entrenadora y estoy haciendo un índice de preparación física que me llama mucho la atención porque como eso tengo unas faltas funciones, me recupera mi esfuerzo, entonces me gustaría seguir como por esa línea de que ninguna niña se desanime porque crea que ya se rompió la rodilla y ya no puede jugar más bolivor. Eso es mentira. Ya es que se prepara bien, puede regresar como que nada ha pasado. La parte motivacional. Exacto. Claro que sí. Bueno, en mi caso yo también, turquina que le hicimos juntas los niveles de nivel 2 internacional de entrenadora y estoy haciendo en la UAS la licenciatura en educación física. Bueno, realmente yo quería ser abogada y psicóloga porque no tengo tiempo. Pero mira, son carreras que cuando viene a ver tú la vas haciendo un consejo en consecuencia una de otra. Bueno, realmente mi interés va todo ligado al deporte. O sea, yo quería ser abogada pero referente o doctor López Obrador de Cáceres. Especializando, sí. Y si querías ser psicóloga es la deporte deportiva. O sea, todo tiene que ser deporte. Milagros, ella va a revisar los contratos. Sí. Va a garantizar los contratos. De ahí en adelante ya porque se va concibiendo dentro de la historia cambios. Ahora mismo hay un torneo, el torneo de voleibol que se está celebrando el segundo año y realmente ha sido algo que ha significado por el trabajo de ustedes, la imagen de ustedes y el apoyo del público. ¿Ustedes sienten que ha ido creciendo o ustedes sienten que van a tener que motivarlo más? Bueno, yo entiendo que la gente tiene hambre de vernos porque nosotras casi no jugamos aquí. Han hecho eventos y los eventos que han hecho se ha abarrotado el pabellón porque la gente quiere tenernos cerca, quiere vernos. No es lo mismo ver a tus reinas del Caribe en la televisión que verlas aquí y yo entiendo que realmente es beneficioso para las más jóvenes que no han tenido esa trascendencia en ningún tipo de liga porque realmente lo que te hace un jugador no es solamente entrenar, es también jugar y nosotros vamos a sentir muy bien lo que se está haciendo no solamente para que el público nos vea sino para que ellas puedan desarrollarse y nos han apoyado y este año yo creo que se intensificó la resistencia que es algo muy positivo para nosotros. Miren, ¿qué próxima experiencia tiene ahora mismo la República Dominicana cuando se termine este torneo? ¿Hacia dónde va el equipo? La Liga de las Naciones Copa Panamericana Panamericanos Clasificatorio Olímpico Norseca Copa del Mundo ahorita aparece un Final Four Pero la Liga de las Naciones está bien interesante porque tenemos la primera parada en Brasil luego vamos a Italia luego vamos a Tailandia luego Alemania y finalmente Corea o sea que vamos arriba abajo arriba 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 van a lugares muy atractivos pero vamos atractivamente atractivos a los sueños es una locura y no tenemos tiempo de adaptarnos porque llegamos hoy a Japón jugamos en tres días y ya el lunes tenemos que salir de viaje para jugar el viernes otra vez o sea no hay tiempo para adaptarte el equipo en sí cuántas componentes tiene ahora mismo o sea los que viajan cuántas viajan depende del evento también porque en Final Four como ustedes hacen cambio se van 16 14 siempre son 12 que entran a la cancha se viaja con 4 más o 2 para hacer cambio dependiendo la necesidad del equipo o de los equipos que vamos a enfrentar los inicios cuando ustedes empezaron a viajar y a verse ya en otros en otros países no solamente ese sacrificio personal sino el impacto con los jugadores con las otras jugadoras que sentían el reflejo de ellas o sea los veían como un país muy pequeño que buscándolo en el mapa y quiénes son esta gente de dónde están saliendo y era así que nos miraban y quiénes son estas y que vinieron aquí ah llegaron la mona del evento entonces nosotras si nos sentíamos inferiores en ese momento como nos sentíamos incapacidad de competir pero cuando cogimos fuerza que dijimos espera que llegamos nosotras ahí la cosa empezaron a cambiar porque empezaron a dominarnos de otra forma pero nos costó mucho tiempo y mucho trabajo que nos empezaron a marcar exacto yo me acuerdo cuando jugábamos con Rusia antes eran 25-5 pero no lo dejan divulgar y después que le faltaba el respeto la primera vez ahora no hay que tener ojo con el equipo dominicano porque fácilmente no ha servido se fue el mejor yo nunca había sentido de verdad uno respeta siempre al contrincante se respeta uno mismo y se respeta todo el que está alrededor de ti recuerdo que ese juego de eso y esas niñas circularon en la cara de nosotros y decía pero señores ¿qué se están riendo de nosotros? yo no sé quién fue si fue Duarte Están Chimella yo no sé quién fue el espíritu de la Santa Marta Mirabal las Mirabales ellos le ganaron el juego de una forma increíble esas mujeres lloraron y jamás creo que nunca se han reído más de nosotros ni de nadie más no, ahora entra que no quieren comer el entrenador siempre dice dominicana siempre habla con mucho respeto después de eso de verdad que eso fue algo increíble e inolvidable también bueno eso es imponerse sí de verdad que la felicitamos y les agradecemos el que nos hayan acompañado y nos den esta oportunidad de escucharles fuera de la cancha porque para nosotros son experiencias y vuelvo y digo son motivaciones a esas generaciones que van y que tienen que saber los sacrificios que uno debe de hacer en la vida para poder lograr las cosas nada llega por sí solo todo es un querer lo primero que hay que enfocarse en la vida el enfocarse es lo que nos hace mirar hacia dónde queremos ir ahora el cómo llegar ahí también tiene su condición con el cucú y todo nosotros agradecemos también a ustedes porque este programa va a llegar a muchos jóvenes que con la ilusión de nosotros también ellos van a llegar aquí y aquí estamos con las puertas abiertas para recibir a muchas jóvenes para ser las nuevas y futuras reinas del caribe que se mantenga siempre las reinas del caribe eso no es un tema de edad ni de generación sino es una oportunidad de poder desarrollarse y de poder realmente decir podemos podemos hacerlo y queremos destacarlo gracias de verdad gracias gracias gracias